¡Ey! 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 Y para todas las chicas celosas Y también para esas chicas tóxicas Sienes rolando su tierra Que las manitos arriba, eso Las manos arriba, eso Las manos arriba, eso Y como lo canta el richarato Oye chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? ¡Ey! Y para nadie te me andas delando Oye chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y eso qué te pasa? Y para nadie te me andas delando Con esa chica yo no tengo nada ¡Nada! ¡Nada! No tengo nada, nada, pasador Con ese chico yo no tengo nada ¡Eso! No tengo nada, nada, pasador Y las manitos arriba, eso Las manos arriba, eso Las manos arriba, eso Porque somos tu banda Proyección Monillo El original Producción es Gran Paraón Y Full Audio Porque esta es tu banda Proyección Proyección Monillo El original El original Ahí está El Gran Paraón El Gran Paraón El Gran Paraón Producción es Gran Paraón Muchísimas gracias por la cobertura Salida En audio y video Oye chiquilla Oye chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y qué es lo que te pasa? Que para nadie te me andas delando Oye chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? Que para nadie te me andas delando Con esta chiquilla, ¿qué es lo que te pasa? Con esta chica yo no tengo nada Escucha por ahí No tengo nada, nada, pasador Con esta chica yo no tengo nada No tengo nada, nada, pasador Y las manitos arriba ¡Eso! Las manos arriba ¡Eso! Las manos arriba ¡Eso! Y las chelas arriba ¡Eso! Las chelas arriba ¡Eso! Chelitas arriba ¡Eso! 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 ¡Eso!